... Mi nombre es Graciela D'Aleo, vengo de Argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que integro una actividad al Tribunal Permanente de los Pueblos. En Argentina formo parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Soy socióloga, pero en realidad estoy acá no por socióloga, sino fundamentalmente por un compromiso militante histórico de hace muchos años con la verdad, con la justicia, con la memoria y con la transformación social. La verdad, la memoria y la justicia. ¿Qué importancia tienen estas tres palabras en la lucha de los trabajadores? O sea, yo creo que es la lucha de los trabajadores, digamos, histórica, una lucha histórica, la que de alguna manera resume estos tres conceptos. En Argentina, de alguna manera, acuñamos esta fórmula, diríamos, esta síntesis de aspiraciones a partir de haber sufrido la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro pueblo en la década del 70 y hasta diciembre de 1983. Pero esto no quiere decir que nuestra concepción de verdad, justicia y memoria se limite solamente a la problemática atravesada en ese momento. Que precisamente si uno ha podido focalizar claramente, para definir claramente cuál fue el objetivo de esa dictadura cívico-militar, como también es un objetivo bastante similar y común, por ejemplo, a lo que se desprende de la firma de los tratados de libre comercio, que están en este momento y hace varios años afectando tanto a México, es porque precisamente esa dictadura cívico-militar se impuso a sangre y fuego en nuestro país para implementar un modelo económico, político, social, cultural, digamos, que abarcara todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo para producir las transformaciones necesarias para que el neoliberalismo, digamos, el capitalismo en esta fórmula, en esta fórmula renovada de neoliberalismo pudiera imponerse sin reacción y sin resistencia. Por eso yo decía, digamos, y haciendo un análisis de quienes fueron mayoritariamente las víctimas de la acción represiva, no solamente de la acción represiva material que produjo muertes, desapariciones, torturas, encarcelamiento y exilio, sino que produjo también la succión de todas las conquistas que había logrado nuestro pueblo, fueron los trabajadores y las trabajadoras. Los militantes populares que en sus distintos variantes, aspectos, o donde desarrolláramos nuestro compromiso político, militante, éramos centralmente trabajadores. Y desde esa conciencia de trabajadores es que desarrollamos nuestra lucha. Si nos preguntamos qué queremos decir con justicia, nosotros estamos planteando la justicia en un sentido abarcador y completo, la justicia que implique el enjuiciamiento y castigo a los genocidas, pero también la justicia que incluye lo que nosotros conceptualizaríamos como justicia social, pan, trabajo, dignidad, techo, vivienda, la vigencia y el efectivo ejercicio y goce de todos los derechos humanos consagrados por la humanidad hasta hoy y todos los que venimos empezando a desarrollar ahora a partir de nuevas realidades. integraría la verdad, un poco el concepto de verdad. Nosotros lo incorporamos a partir de que la dictadura sobre todo lo que buscó fue ocultar los crímenes que estaba cometiendo, la desaparición forzada de personas que fue como su instrumento mayoritario represivo, de alguna manera también escamoteaba la verdad. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué los desaparecían? ¿Y dónde están? Pero ahora nosotros seguimos incluyendo esos conceptos mucho más. La verdad como también la memoria. La memoria tiene que ver con el protagonismo que tienen las organizaciones y que tenemos los sujetos también en la construcción de la visión de lo que fue la historia y sobre todo también en la construcción no solamente de lo que fue la historia de la represión y del dolor, y el dolor, sino también la memoria y la verdad de lo que ha sido la historia de lucha de nuestro pueblo. Y creo que en eso podemos hermanarnos todos los pueblos de América Latina. Me parece a mí que integrar estos tres conceptos, verdad, memoria y justicia, son una especie de programática que, más allá de que hay que incorporar muchísimas más cuestiones, sí sintetiza precisamente esto, esta posibilidad, esta necesidad de construirnos como sujetos individuales y colectivos que tengamos, digamos, una construcción de nuestra identidad como sujetos históricos que se afirmen fuertemente en lo que ha sido la historia de lucha de nuestros pueblos y que también en esa historia de lucha incluya las derrotas, los dolores, las violencias que hemos sufrido, pero que no nos quedemos fijados solamente en el dolor, en el horror y en la derrota, sino que tengamos claro que hubo momentos en los cuales vivimos de otra manera y si vivimos de otra manera fue porque luchamos para conseguirlos. Y que precisamente, digamos, creo que la historia de la humanidad es esto, lo que algunos quizás de una forma más científica definirían como lucha de clases, yo lo redondearía, diría, la historia de los pueblos es luchar, conquistar, alcanzar avances, la reacción reacciona, nos hace retroceder algunos pasos, nos arrebatan nuestras conquistas, nos volvemos a reorganizar, avanzamos, seguimos construyendo. En ese sentido me parece muy importante precisamente que en todo lo que hemos escuchado y receptado, digamos, en estos días, es acá fundamentalmente en estos días hemos recibido, digamos, en forma material, denuncias de políticas del Estado que están cercenando todos los derechos, desde el derecho a la vida hasta el derecho al trabajo, a la recreación, a la vida digna, a un medio ambiente, hasta a vivir de lo que se quiere cultivar, de lo que es históricamente un tronco de la identidad mexicana, por ejemplo, como es el maíz. Pero lo que a mí me parece más tremendamente alentador es que hemos receptado todo esto, pero también, sobre todo, hemos receptado que todo esto está sucediendo, sí, pero no está sucediendo sin que haya reacción, organización. Y de alguna manera la capacidad que nos han mostrado ustedes, no solamente de elaborar los trabajos que hemos considerado y analizado, sino la actitud de lucha que hemos visto en las imágenes que ustedes nos han transmitido en el relato o, incluso diría yo, esa percepción de los trabajadores en la jornada de ayer y de hoy, sobre todo, hemos tratado las temáticas vinculadas a los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos de los trabajadores, en tanto trabajadores también. Lo que nos han transmitido es esa profunda amor y relación, sobre todo, los miembros del sindicato donde estamos hoy, y de los trabajadores de la electricidad, la profunda relación que tenían los trabajadores con el trabajo que realizaban, digamos, ese sentirse parte de algo que no es solamente el lugar donde se gana un sueldo, sino donde se estaba brindando al conjunto de la población algo que es absolutamente esencial, como son, por ejemplo, los servicios eléctricos. Gracias.